¡Ah! Saludos amigos, televidentes de su programa Automoción TV. Estamos otra vez en casa. Ya no hacía mucha falta a ustedes, los muchachos, los camarógrafos, la escenografía. Compartir con ustedes cada domingo, ya que estuvimos haciendo el programa exteriormente. Señores, estamos con ustedes. Hemos vivido experiencias maravillosas. Les he tenido comentarios y vehículos novedosos que les he traído. Que vamos a disfrutar cada semana. Cada semana vamos a disfrutar de todas esas novedades, de todos esos automóviles que les voy a presentar en el transcurso de los programas que vayan presentando domingo tras domingo. Agradezco mucho la sintonía. Gracias por estar con nosotros, como siempre, en sintonía en este esperado espacio, los domingos, como es Automoción TV. Todos los domingos a las 2 de la tarde, para que puedan enterarse de todos los acontecimientos y adelantos tecnológicos en el fascinante mundo del automóvil. Impresionante. ¿Qué dice nuestro guión? Bueno, tenemos un guión aquí que hay que enviar saludos. Saludos a Santo Domingo, a la gente de Santo Domingo, que tienen un grupo importantísimo que está surgiendo, un grupo musical. Se llama Revolución B. Este grupo lo componen Nando, Marvin, Molina, que son los que componen este grupo de ese género como el estilo Aventura. Así que presten ahí atención a ese nombre, Revolución B, un grupo musical que es fiel televidente de este espacio del programa Automoción TV. Así que, señores, ahí está. Saludos a Nando, Marvin y Molina, que no se pierden el programa Automoción TV. También envía González a Franklin. En Villa González también a Franklin, que no se pierde el programa, que nos envías siempre sus e-mails. Ah, y también un bar que está causando sensación en la ciudad de Santiago, señores. Es Bar, de mi amigo Suriel, que estuvimos compartiendo ahí todas las carreras de lo que fue la Fórmula 1. También las personas que les gusta lo que es el béisbol pueden disfrutar en este excelente bar, que también es bar, restaurante y nicoteca. Ahí está, es bar, señores, como pueden ver ahí, es de mi amigo Suriel, que le envía saludos desde aquí a Suriel. Y gracias por ser parte de televidente de este espacio, de su programa Automoción TV. Ahí al mediodía pones el programa ahí en su restaurante y la gente lo ve cómodamente. Que saludos a todas las personas que están allá en ese bar y restaurante también, es bar. La semana pasada fue una semana que fue muy activo en el sector de la industria automotriz, ya que se presentaron varios modelos al mercado dominicano. Se presentó la Theriot Lons, la compañía Peravia Motors, pues lanzó este fabuloso Theriot que vino más grande, la cual usted va a ver lanzamiento más adelante. Y para la semana que viene, le adelanto que no se lo pierdan en el programa porque tenemos el lanzamiento y el test drive de lo que es el nuevo Toyota Corolla 2008, señores. Que vino totalmente retocado con una sutileza de diseño que de verdad que laburó mucho éxito en ventas. Como es Corolla, el Toyota Corolla sin temor a nadie, no es un secreto para nadie, el Toyota Corolla es un fenómeno en ventas en nuestro país y en nuestro mercado. La verdad que felicito a los ingenieros y diseñadores de Toyota por crear ese compacto, ese sedan que se caracteriza como un vehículo de pueblo, un vehículo que la gente lo ve como una inversión, dinero constante y sonante en tener un tipo de vehículo, el Toyota Corolla. Bien, señores, también ha habido una invitación que nos hace llegar a nuestro amigo, nuestro amigo Eladio Frías y Juan Andrés. Juan Andrés es el presidente de Autofull. Él nos hace llegar esta invitación, miren aquí, la invitación de Autofull para que nosotros podamos asistir la próxima semana a lo que es el lanzamiento de los nuevos vehículos que van a representar ellos de la marca de la compañía Avelino Abreu C por A. Ahí está. La invitación nos hace a nuestro humilde programa, Automoción. Ellos van a representar a partir de la semana que viene todas las marcas de Avelino Abreu en Autofull. Autofull, que está ahí en la autopista Duarte frente al Homs. Y ahí está nuestro amigo Juan Andrés Fría. Juan Andrés, perdón, y Eladio Fría, quien es gerente de venta de Eladio Fría, Juan Andrés, su presidente. Pues gracias, le doy las gracias y todo el personal del programa Automoción TV por tomarnos en cuenta para nosotros apoyarlos a ustedes en su actividad. Y más adelante vamos a tener aquí a Eladio Fría para que nos comente acerca de lo que es lo nuevo en dealer de venta de vehículos en Santiago, de cómo anda Autofull en el mercado, en cuanto a servicios y facilidad de los clientes para adquirir un vehículo nuevo. Gracias a la gente de Autofull por la invitación. Así que estaremos allá, ¿verdad?, presenciando la actividad de ustedes. Señores, ¿qué más?, ¿qué más?, ¿qué más? Estoy muy contento porque estamos en nuestra casa. Estamos felices de estar aquí con ustedes compartiendo. Recuerden que la próxima semana les voy a presentar el lanzamiento del Toyota Corolla. Otra sorpresita, señores. Miren aquí. Miren quién está aquí de visita. Sorprendente. Miren aquí. ¡Tarán! ¡Ay! ¿Cómo es? Es verdad que a uno se le pega en la mañita que uno ve, que uno escucha en televisión. Miren ahí lo que es la guía automóviles. En portada, la nueva edición, por fin, que salió al mercado, la revista guía automóviles. Aquí a mi público, a todo el televidente que quiera tener esta revista, es de forma gratuita, con esta edición estamos celebrando nuestros cinco años en el mercado. Es una revista gratuita. Pueden escribirnos a automocionTV, arroba, hotmail.com, para que puedan tener esta revista. No importa de qué ciudad ustedes estén, si están en Santo Domingo o en Santiago. En Santo Domingo, ustedes lo pueden pasar por mi amiga Josefa, que está en la línea de Cáceres, el millón, número 90, ahí en autoventa. Ella te la puede conseguir, mi amiga Josefa. Tiene en portada la Toyota Land Cruiser y el Honda Accord, Sedan 2008. También hay un tema especial del Lexus ISF, el vehículo que está causando sensación. Ahora mismo, a nivel mundial, lo presenciamos en el Auto Show de Nueva York. También grabamos la prueba de performance de ese vehículo, que se la voy a traer en los próximos programas. No se pueden perder el programa, no se lo pueden perder, porque le voy a traer la prueba de performance del ISF, la cual no pude, no tuve el placer de conducir ese vehículo en el Auto Show, debido a que la cantidad de personas que asistieron ahí fue innumerable. Y además la fila, habían como 300 personas probando ese carro que ustedes ven en pantalla. Y mírenlo ahí, miren qué espectacular se ve ese llarro, ¿eh? Mirenlo ahí, ese carro que ha caído con buen pie, con buena gracia, en el mercado a nivel nacional e internacional, mejor dicho. Ha causado sensación ese carro. No tuve el placer de manejarlo, pero algún día lo voy a manejar, ¿verdad? De hecho, este carro fue tan espectacular la prueba de performance, que se la voy a traer en parte de semana. Este carro tiene una transmisión de ocho velocidades, primeras en el mundo, que un vehículo puede tener una transmisión de esa envergadura. Y la persona que tuvieron el placer de manejarlo, había como 300 gente en la fila, entraban de un día en día, eran ocho velocidades, ninguno pudieron pasar de cinco velocidades. Increíble. Porque lo que se sentía ese power, creían que iba a volar el carro, porque estaba encima de una plataforma. Una plataforma donde el carro de tracción trasera, donde las ruedas posteriores estaban montadas en otras ruedas debajo, no sé cómo que le llaman, una plataforma, que el carro permitía correr, la goma podía moverse a alta velocidad. Claro, estaba estático ahí, parado. Y la persona que tuvieron probar ese carro, siempre conté que no pasaban de cinco cambios. Por la fuerza que tiene ese carro, la gente pensaba que iba a despegar. De verdad que me quedé con la sensación de probarlo, pero según me contaron por ahí, que vamos a tener este carro, y vamos a probarlo en el circuito de nosotros, en el Autódromo de las Américas. Vamos a probar ahí, ese vehículo. El ISF, bueno, no voy a dar más detalles, para el próximo programa les voy a presentar más de ese carro. Señores, qué bueno que estamos con ustedes otra vez, en su programa, en nuestra fotografía, no hacía falta todo el movimiento. Y señores, la verdad que le agradezco mucho la sintonía, gracias a la persona que me escribieron sobre el reportaje del New York International Auto Show, que nosotros podemos decir que nuestro programa ha subido un escalón, y la gente quedó muy conforme y muy satisfecha por el reportaje que hicimos desde el New York International Auto Show 2008, la cual agradezco mucho a la persona que me escribieron en el email, a Automoción TV, resaltando lo que es la calidad y el concepto del programa. Y un programa que va dirigido a ese público tan exquisito y exigente, que necesita saber constantemente de las novedades, y que siempre nos mantenemos y buscando las informaciones para que sea un programa entretenido y enriquecido en informaciones de automóviles. Gracias. De verdad, a la persona que sintonizaron, que vieron el programa Automoción TV, le agradezco mucho la sintonía, porque fue un trabajo de mucha dedicación y esfuerzo para llevarlo a todos ustedes. Es tiempo, llenos al corte, por favor. Y cuando regresemos, vamos a venir con las dos novedades que les tenemos preparado para que ustedes vayan ya acostumbrándose a estas novedades de lo que son el Suzuki y lo que es el 2CU, que fueron unos prototipos que se presentaron en el Auto Show de Nueva York. Vamos al corte, por favor. Y cuando regresemos, venimos con las novedades. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Distribuidor exclusivo, bruta comercial y sus dealers autorizados. Lo que usted más necesita lo tiene Danilo Hiraldo a precios de oferta con toda seguridad. Plantas eléctricas, montacarga, minivan y auto... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.